La ópera Porgy and Bess es una de las obras maestras del siglo XX, escrita por George Gershwin y tal vez el mejor experimento de hacer unión, hacer fusión entre la música culta europea, el canto lírico y la música popular. Entrar al mundo de la ópera a través de una obra como Porgy and Bess puede facilitar un poco más la comprensión y el disfrute de una experiencia como puede llegar a ser una ópera. George Gershwin en la composición de la música y Ira Gershwin en las letras eran un equipo muy eficiente de trabajo para no solamente este género que es la ópera sino también para los musicales de Broadway que eran un gran espectáculo y pues lograron digamos que un montón de reconocimiento de manera que esos digamos que grandes compositores son los que permanecen todavía hoy en día en el repertorio universal. Digamos que la canción Summertime, el hecho de que tenga 25 mil versiones habla muy bien de la factura, la calidad, el tipo de canción que es como un himno universal de en este caso el arrullo. Hay digamos un mensaje que habla de la persona sin recursos que atiende a la casa de familia donde los papás pues siempre están por fuera y realmente el afecto se da entre la niñera y el bebé. Quiero invitarlos a que experimenten esa delicia de musical, de ópera que es Porgy and Bess este primero de febrero y el 7 de marzo en diferido la podrán volver a ver en las salas de cine colombiano. ¡Suscríbete al canal!